Ahora de tema, el misterio del asesinato de un rabino en plena calle sigue sin resolverse. Vamos ahora con Daniel Benítez, está en vivo con más información. Adelante. Félix Alejandra, muy buenas noches. El asesinato del rabino Joseph Raskin sucedió a tan solo dos cuadras de esta sinagoga que tengo situada a mi espalda. Hoy varios integrantes de la comunidad judía ortodoxa pidieron que se esclarezca el horrendo crimen. Baleado de muerte en la esquina de la 8 Cobra y la 175 calle del noreste de Miami, terminó Joseph Raskin, un rabino ortodoxo de 60 años de edad, quien se encontraba de visita familiar en el sur de la Florida. El crimen mantiene al vecindario asustado y a judíos como este cubano, quien desde hace 54 años vive en los Estados Unidos, preocupados por su seguridad. No nos sentimos seguros porque por mucha protección que la policía quiera darnos, tienen una carencia gigantesca de policías para poder protegernos. No tienen ni el conocimiento y el horario que nosotros necesitemos que estén por el área. La policía recientemente reveló nuevas pistas, entre ellas la que vincula una camioneta con el incidente, además de reiterar que buscan a dos sujetos de la raza negra y la existencia de un video de seguridad. El asesinato de Joseph Raskin sucedió cerca de las 9 de la mañana del sábado 9 de agosto, cuando el rabino se dirigía a una sinagoga. Hoy en ceremonia tradicional fue recordado por una comunidad que se mantiene muy unida. Y las autoridades recuerdan que en este caso hay una recompensa de 50 mil dólares para quien ofrezca información que permita esclarecer este crimen. Usted puede llamar de manera anónima a la línea de alto al crimen del condado de Miami-Dade, marcando el 305-471-TIPS. En vivo yo soy Daniel Benítez, continúen con más con Félix. Gracias.